Odio 15 ha venido directamente para grabar Y él lo va a caer en YouTube Más tarde ustedes ponen producciones a Odio 15 Ya en YouTube Y él va a encontrar todos sus videos de él Y ustedes lo van a ver pues Mañana calientito En la tarde ya está saliendo A ver todos los cibernéticos Mi cheguero número 3 Número 3, número 3 Con tu grupo 60 ya dice Señoras y señores Con el corazón y la mano Otoño Dime la verdad Sé que lloraré Por más que me duele El corazón no me mientas más Lolo Vázquez Relacional All Para Para producciones en Botijas Y para Boticel En Florencia Mora La avenida 23 de Marzo Odio 15 Diaberito de Perú 21 Del periódico Perú 21 ¿Quién quiere ese Diaberito? Diaberito Perú 21 No El Botuja que la rompe en el 2013 Dime la verdad, sé que lloraré Por más que me duela el corazón y me mientas más Si que yo he ido, digo, dragón es el milagro Tu amor se va, que tu amor me lo están robando Poco a poco voy notando tu indiferencia Tus besos, tus caricias y tu por mañana ya le desigual Dime que me roba tu amor, dime la verdad Hoy yo lo buscaré y si tú lo amas ya me marcharé Dime la verdad, sé que lloraré Por más que me duela el corazón y me mientas más A la gente de la bulla, la bulla un orden Radio estrella, radio estrella con centellas siempre Dime la verdad, hoy yo lo buscaré Y si tú lo amas ya me marcharé Dime la verdad, sé que lloraré Por más que me duela el corazón y me mientas más Dime la verdad, sé que lloraré el corazón Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Cachiche de la FM ¿Dónde está Neto? Información Llevita Vigimoto sea líder Casa O Sandrín Información es yo ¿Por qué permites que nuestro amor se muera? Paúl Trata de imposible de no perderte Si te das cuenta que mi amor decidió caer Y mi alma está llorando porque no estás a mi lado No te olvides nunca de lo que te digo Porque como yo, nadie te amará Lo quise Déjale de la vida, así como te vas Mañana también a ti te dejarás Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Así como yo, nadie te va a creer, audio 15 Escúchalo Sentirás siempre en tu corazón ¿Por qué permites que nuestro amor se muera? Trato de no perderte Si te das cuenta que mi amor te significa Y mi alma está llorando porque no estás a mi lado No te olvides nunca de lo que te digo Porque como yo, nadie te amará Es la ley de la vida, así como te vas Mañana también a ti te dejarás Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Producción de botijas Sigue bailando, sigue gozando Concenten que es otra cosa, señores Para la gente de Moche Para Chantal y para Carol Rico Moche Una bulla a los trujianos, una bulla Dicen La voz del pueblo, la voz de Dios Producción de botijas El número uno de 2013 Por que engaño esta vida que yo llevo ya desviva Voy tratando de la forma de alejarse de mi vida Si el destino me ha marcado para siempre Yo seguí subiendo al que mataba Que no importa que soy desgracia Así estoy Por tu desprecio Has terminado mi vida para siempre Mala hora El haberte conocido Culpable soy Por haberte amado tanto Ahora estoy tomando El icono maldito Que recorre por mis venas para embragarme Que recorre por mis venas para olvidarte Osito Para Jordan Para Ficha Reyes Sergio Quesada También Sofita y Sandra Para Los Funeros Para Vivo Santoya Churgo Cholo Presente Chichique FM Mucho cariño La gente de Chichique FM Y Ochi Porque la verdadera música se hace No se dice Se hace y se demuestra A que San Antonio se tea Para Chichique en el final de Milagro Cabellano Movimiento 2 Pune y llevando su música por todo A las latitudes Chichique en el final de Milagro 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 Chichique en el final de Milagro